Toda pasión, toda fuerza En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada te quiero Regaré de flores cada paso tuyo Y en el pasado solo quedará un orgullo Todo a la primera suele ser perfecto Toda una dama, gran premier, miércoles 7 de noviembre Por tu RCTB Internacional Toda pasión, toda fuerza En mi segundo intento tú serás primero Adornaré la casa con cada te quiero Regaré de flores cada paso tuyo Y en el pasado solo quedará un orgullo Todo a la primera suele ser perfecto Toda una dama, gran premier, miércoles 7 de noviembre Por tu RCTB